Bueno, los efectos de la madre naturaleza deja secuelas y es algo que no se puede predecir el impacto realmente, Claudia, que van a tener. Uno de estos casos es justamente lo que ha dejado como secuelas las inundaciones debido a las lluvias constantes durante cinco horas aproximadamente que sufrió sobre todo el área de Antigua Guatemala y comunidades aledañas. San Felipe de Jesús es uno de estos lugares. ¿Recuerdas que lo hablábamos al iniciar nuestra emisión juntas? Y nos brindaban los expertos un dato muy interesante, impactante. Llovió ayer en horas de la tarde un 35%, lo que equivale a lo que debería de llover durante todo un mes. Así que obviamente se vieron afectadas las comunidades de Antigua Guatemala debido a que colapsaron los drenajes por la saturación de agua y también porque muchos guatemaltecos tienen la mala costumbre de tirar la basura en las calles. Así que, ¿se han visto afectados? Por supuesto, ellos son los más afectados al final, ¿no? Tal vez no lo perciben en el momento que están lanzando la basura, pero ahí está el efecto negativo cuando ya se presentan las lluvias. Y vea usted, Claudia, ahora nos informa la producción que ya está en este lugar, Julio Hernández, y también los trabajos de limpieza en San Felipe de Jesús ya han dado inicio para retirar el lodo, las piedras y también la basura inorgánica que ha quedado en este lugar y el desastre, por supuesto, tras las inundaciones de ayer. Así que vamos a ir con él. Así es, veamos cómo amaneció este día para los vecinos, que se ha complicado bastante la situación ahí en Antigua Guatemala y en las diferentes comunidades aledañas. Adelante. Gracias, Odili, gracias, Claudia. En efecto, estamos nosotros ubicados en San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala. Vean ustedes, pues, los restos que quedan prácticamente tras esta inundación, estas inundaciones que se registraron ayer, tras las fuertes lluvias, las copiosas lluvias que afectaron este sector de Antigua Guatemala en el departamento de Zacatepec, pues, nos hemos trasladado para poder apreciar prácticamente las secuelas de lo que quedó tras este hecho que, como ustedes lo mencionaban, pues, la madre naturaleza, pues, no se sabe, no se puede predecir algo así que vaya a pasar en determinados puntos. Vean ustedes, ya la limpieza, la labor de limpieza se está realizando por parte de las autoridades de la comuna de este lugar y de los mismos vecinos, pero, vean ustedes, todavía los restos de ayer de la gran cantidad de agua que cae en este lugar, quedan acá las secuelas, las alcantarillas todavía están bastante copadas de agua, el agua de la lluvia. Ayer nos mencionan que el agua llegaba hasta un metro aproximadamente de estos comercios que ustedes podrán observar. Estamos acá a orillas del mercado, prácticamente el mercado quedó inundado también. Vamos a ingresar en un momento para poder apreciar cómo se encuentran las personas acá dentro del mercado, pero quiero que ustedes puedan ver las secuelas y ustedes lo mencionaban, algo muy importante, el tema de la basura. Muchas veces la basura que se coloca en los tragantes o que se queda en los alrededores donde pasa el agua, en los drenajes, que para eso es, para que puedan el agua drenarse, pueda irse, en lugar de hacer esta labor con la cual son construidos, muchos los utilizan como basureros y esto provoca que se colapse en esos momentos, estas lluvias tan copiosas. Vean ustedes acá la gran cantidad de arena, de tierra, de lodo que se ha retirado de las alcantarillas que estamos observando acá en San Felipe de Jesús, Antigua, Guatemala. Los vecinos, los trabajadores de la comuna están realizando esta labor para poder limpiar por completo, quitar toda la tierra que quedó en las calles aledañas, incluso acá a la iglesia donde estamos nosotros ubicados, de San Felipe de Jesús. Hay por lo menos una cantidad de unos 15 trabajadores de la comuna solo en este sector, retirando toda la tierra, toda la arena que quedó dentro de las alcantarillas, tras las secuelas, son las secuelas prácticamente de esta inundación que se registró ayer en horas de la tarde. Nos comentan acá los vecinos que esto es inusual, que acá pues seguido no pasa esto. Y esto fue lo que sorprendió pues a todas las personas acá en este sector del antiguo Guatemala, específicamente en San Felipe de Jesús, donde estamos nosotros pues ubicados, transmitiendo lo que ocurre tras este hecho de las lluvias copiosas que se registran en este punto. Vamos a acercarnos ahora al tema de la entrada de la iglesia. La iglesia de San Felipe de Jesús queda también afectada por la lluvia. Ya desde muy temprano las personas de acá han venido para poder de esta forma limpiar los alrededores de la iglesia. Y vean ustedes, pues acá queda una gran cantidad de agua y lodo, por supuesto, tras estas lluvias copiosas que se registraron en horas de la tarde. Otro de los sectores que se vieron afectados ayer fue la avenida Santa Lucía de Antigua Guatemala, pero hoy pues ya había sido limpiada por completo. Y acá vean ustedes, todavía continúa en prevención el tema de los bomberos que trabajan en este sector, de una compañía que se llama Alerta 3 de los bomberos. Acá está todavía gran cantidad de lodo que hay en el sector, que quedó en los alrededores, porque la lluvia sorprendieron ayer por la tarde a esta comunidad y la gran cantidad de tierra que se dejó venir de las laderas, de los sectores aledaños y la basura también esto ocasionó que pues no fluyera el agua y se registra esta inundación bastante, bastante severa acá en este punto, que al final pues afecta mucho a los vecinos de este sector. La iglesia también pues resulta afectada en este punto donde estamos nosotros ubicados. Vamos a tratar de obtener aquí unas declaraciones, caballero. Podemos platicar con usted, usted nos comentaba que ustedes habían limpiado esta iglesia. ¿Cómo? Ustedes limpiaron la iglesia, nos te damos cuenta. Sí, posiblemente hoy en la mañana hicimos la limpieza efectiva, ya que la municipalidad nos encarga de no hacer la limpieza acá, sino de hacer los lavadores de carros. Ya que la municipalidad pues no limpia nada acá, nosotros nos encargamos de hacer la limpieza acá, los lavadores de carros. Igualmente nosotros no tenemos ni un sueldo de nada, nosotros efectivamente aquí trabajamos lavando carros, cuidando. Y en el caso del mercado también las personas se vieron afectadas, me comento. Sí, en el mercado también pues se limó allá, se notó de agua, lodo y todo. Entonces sí fueron muchos afectados aquí en San Felipe de Jesús. Y como le vuelvo a repetir, si no estuviéramos nosotros acá, pues no, 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 ¿qué hubiera pasado? No hay nadie que nos ayude a ellos, va usted. ¿Pasa esto seguido acá en San Felipe? Pues sí, no, tanto pasa seguido acá, va a ser, sí, a veces pasa y a veces no. Pero siempre y cuando estamos nosotros ahí a ver qué se hace, va usted pintando, viendo qué se hace para la iglesia, para que el turista venga y encuentre todo limpio, va usted, para que nos mire, que diga, están pagando su entrada, va ahí, ver una cosa muy afectada, que se mire sucio la... Al final como hoy, afecta esto parte del turismo entonces. Sí, exactamente, afecta al turismo, va a ser. Vamos a ingresar, ¿cuál es su nombre, Cabero? Es Vingoquino. Vamos a pedirle a nuestro amigo, compañero Miguel Bala, vamos a ingresar ahora al sector del mercado. Mientras llegamos hasta este punto, compañera, si ustedes tuvieran alguna pregunta que quisieran hacernos desde allá de la ciudad capital, mientras nosotros vamos a ingresar con estas imágenes, si tuvieran alguna pregunta allá en el estudio central, mientras nosotros ingresamos acá al mercado, porque las personas nos han dicho que también adentro está bastante afectado. Si tuvieran alguna pregunta en el estudio central, Odili o Claudia. Mira, Julito, muy claro como siempre tu trabajo, realmente nos haces conocer todo lo que está sucediendo también en San Felipe de Jesús y ahí veíamos más claro, no se puede visualizar, las imágenes son más elocuentes que realmente, Claudia, las tuberías y los drenajes han colapsado, no han sido suficientes para poder drenar todo este flujo que cayó con las lluvias la tarde de ayer y con las imágenes que vemos de julio, al parecer el pronóstico del clima también está un poco complejo para hoy por la tarde porque tú veías, Claudia, también en el tema que está un poco nublado este lugar, así que esperamos que las consecuencias no sean de la magnitud que tuvieron justamente ayer por la tarde y mira tú todo lo que se ve en cercanías del mercado, hablábamos de la complicación para quienes ahí están como locatarios, incluso pudieron haber perdido sus productos a consecuencia de estas inundaciones. Mira tú el trabajo arduo. Sí, es mucho trabajo que tienen que realizar los vecinos para poder limpiar estas áreas, sus casas y también la iglesia que vimos también se resultó bastante afectada y que como indicaba este vecino afecta también el turismo porque las personas cuando ven este tipo de situaciones ya no quieren entrar, ya no quieren conocer y tomando en cuenta que Antiguo Guatemala es uno de los lugares más turísticos de nuestro país, así que ya iniciaron los trabajos de limpieza tras las inundaciones, estos son los efectos que ha tenido la lluvia en nuestro país y también nos preocupa lo que tú has comentado Odili, que se tiene pronosticado que llueva también en horas de la tarde y noche de este día por el paso de la tormenta tropical Franklin y que también se verían afectados de nueva cuenta, otra vez los vecinos que están limpiando, pero que esperamos que no tengan un doble trabajo en los próximos momentos. Así es Claudia, y bueno, ahí está Julio Hernández, más adelante vamos a de nueva cuenta establecer comunicación con él, él iba a disponerse a ingresar a la iglesia de San Felipe de Jesús que está justamente frente a este mercado de esta comunidad, pero mientras tanto...